No sé cómo empezar, en qué decir. Solo voy a hablar y espero que fluya y salga. Me estoy ahogando. Tengo tanto que contarte. Les voy a pedir que se abracen y que sientan su respiración y el latido de su corazón. ¡Aló! Soy el padre de Gabriel. Yo sé quién es usted, señor. ¡Gabriel está muerto! Ahora quiero que piensen en alguien a quien aman mucho. He venido solo para hablar. Dijiste que no conozco a mi hijo. ¡Quiero la verdad! Quiero que le digan a esa persona lo que significa para ustedes. Los que saben que era gay se ponían a nuestra relación porque ellos viven en el clóset. Usted le está pidiendo a su hijo que odie su sexualidad. Usted le está enseñando a odiarse a sí mismo. ¿Qué clase de cobarde es? No soy cobarde. Estoy aquí. Los chicos gays creo que no saben relacionarse con hombres gays. Primero te buscan. ¿Aceptaste? Sebastián, mi familia, no es como la tuya, ¿entendés? ¡No se puede discutir con mi padre! ¿Sabes? En francés no dicen te extraño. Dicen tú me manque. Es como si me faltara... Me faltaras tú en mí. Nosotros hacemos errores cada segundo de nuestras vidas, principalmente por miedo y ignorancia. Es bueno poder discutirlo abiertamente. Necesitamos parar de esconder. ¡No se puede discutir! 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 Gracias por ver el video.